Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas y siempre perdona Esa niña, si, no, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada diciéndose a todo Esa niña, si, no, esa no soy yo ¿Qué? Mataron a la gendarme Pero, 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 ¿cómo? Es que no lo puedo creer Así es Yo pensé que usted podría saber algo al respecto ¿Por qué yo? Yo no tengo nada que ver con esa mujer Nada Usted la contrató De hecho le pagó, supuestamente, para cuidar a Yilta Y después, muy convenientemente para usted, ella declaró en contra de Yuid, ¿no? A ver, no supuestamente le pagué Le pagué para cuidar a mi nuera Además, yo a esa mujer la conocí en la cárcel Nunca más la vi Y lo que ella haga con su vida no es problema mío Claro Bueno, igual sería la primera vez que usted manipula un caso Ay, lindo Mira, eso es el pasado Yo después de mis viajes soy otra Yo, yo descubrí un nuevo mundo ¿Tú conoces la India? No, no creo Bueno, yo, para que tú sepas, tuve una revelación Una revelación espiritual Ya La verdad no me interesa Oye Tú te ibas a casar hoy día, ¿o no? Quiero que vea estas fotos Ay, no, qué horror ¿Por qué me mostraré esta foto? Está muerta, qué horror Oye, pero aquí no hay sangre, ¿eh? ¿Curioso? Al parecer nuestro asesino volvió a ocupar morfina Hola, buenas tardes Buenas tardes Tengo una cita con el doctor Alfredo Labarca ¿Su nombre? Ale, ¿cómo está ahí? ¿Sí? Luciana Fernández Luci, nos vemos bien, por favor Un momento, por favor Gracias No, por supuesto que no Ya Señora del Mazo Señora del Mazo Ay, sí, sí Perdona, ¿qué... ¿Qué me decías? Estaba diciendo Que si usted planea Otro viaje fuera de Chile Es mejor que lo cancelen ¿Por qué sospechan de mí? Eso es parte del sumario Oye, a ver Yo, yo no conozco a esa mujer De hecho, ni siquiera sé cómo se llama ¿Cómo era que se llamaba? Amanda Cifuentes Bueno, eso es todo Pueden retirarse Vamos a estar en contacto Ojalá que... Que lo menos posible Porque la verdad es que estoy harta de todo esto Estoy harta de este cuartel Que tenga buena tarde Sí, discúlpeme Pero es que usted no me puede dar esa respuesta ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ya han venido a arreglarlo dos veces Claro que es un problema Porque nosotros tenemos que funcionar como espada ¿Qué quiere que yo le diga a las clientas? Nosotros tenemos una garantía con usted Y yo creo que sea respectiva A ver, deme su teléfono ¿Ya? Sí, yo lo voy a llamar Pero espero que esto se... No, es que necesito respuesta hoy día, señorita Bueno, muchas gracias Hasta luego ¿Está todo bien? No, por problemas de pega El sauna no funciona Ay... Cuatro clientes se han quejado Imagínate Un spa sin sauna Sí, me imagino Pero con esa actitud No va a solucionar nada Pues, mi amor Perdón, mi amor Ya estoy superada Está bien Está bien, mira De hecho Qué oportuno Porque yo Te traje esto Qué bonita, gracias De nada Y también Te quiero rescatar Así que hice una reserva En nuestro restaurante favorito ¿Te tinca? ¿Rico o no? Sí, muchas gracias Vamos Y vamos a perder la reserva Es que, mi amor Mira Mira todo el trabajo que tengo La verdad no... No voy a poder ir hoy día ¿Cómo no voy a poder ir hoy día? Tú sabes qué día es hoy ¿O te olvidaste, acaso? No, claro que no Es nuestro aniversario Pero también es el día Que supe que estaba embarazada Yo, de verdad No tengo muchas ganas De celebrar Otro día A ver, mi amor Yo creo que Precisamente por eso Tenemos que darnos un rato Estar juntos Regalonearnos ¿Por qué no me dejas Regalonearte un rato? Dale, deja todo esto Y vamos a comer juntos Pasemos tiempitos juntos Tienes razón Te quiero ¿En serio? Amor Tienes que estar tranquila Yo... Yo voy a hacer que pase todo lo malo Te lo juro Felía aniversario Felía aniversario Te dicen que el amor Es suficiente Pero no tengo el valor De hacerle frente Oye El Ramón Que es buena persona Lo mejor que le pudo haber pasado al Rusio Es quedarse en esa casa Porque claro Él necesita estar con gente Imagínate Solo en una pensión Con lo triste que anda Sí, pero ¿sabe qué? A mí me preocupa Que usted se quede sola Acá en esta casa El Brian anda como urgido Con eso No, si yo no me puedo ir ahora El Rusio Lo que más me pidió Es que me quedara Por la Milita Imagínate Si yo me voy ¿Qué va a hacer De esa pobre criatura, oye? Oye, Abueli Pero le Milita Y yo se limpian a su mamá, po Por más que el Rusio Habla y le ponga color La Celia es re buena madre Sí, claro Tan buena madre, oye Que dejó que el Rusio se fuera No, si yo sé Que tú y la Celina Son amigas Pero esa cabra Lo único que piensa Es andar siendo tonteras Menos en su Milita Y en la casa Oiga, pero está hablando Como si la Celina Fuera carretera Y nada que ver, po Ella trabaja y estudia Y ese día que fuimos a bailar Se nota que nos garreteaba Hace bien el tiempo No, si yo no estoy diciendo Nada en contra de ella Yo solo estoy sentía Porque el Rusio No se merecía esto Ya, pero ¿sabes qué? En peleas de pareja Mejor no meterse Sí Tenís razón Ay Oye Ya han pasado dos años Desde que nos fuimos de la casa Yo le extraño tanto, oye Mira, yo no digo nada Para no achacarlos a ustedes, ¿ah? Pero no hay un solo día En que yo no piense en mi casita Ay, Willy Pucha Oiga ¿Y si se vuelve al barrio de nuevo? Y arriendo una casita O una pieza, algo ¿Tú crees que yo no lo he pensado? Pero es re fácil salir arrancando, po No, mira Si yo lo único que le pido a la virgencita Son dos cosas Que el Rusio y la Celina se arreglen Y que yo vuelva a recuperar mi casita ¿Ah? ¿Qué me decís, señores? ¿Qué? Oguien Lo único que le pido a la virgencita ¿Qué?